Y bueno, básicamente esta charla son cosas Muchos tips, no todos los que me gustaría Pero sí muchos tips que a mí me hubiese gustado saber en el pasado Cuando estaba haciendo cualquier desarrollo Y me encontraba con problemas de rendimiento E investigar esos problemas de rendimiento Entonces esta charla básicamente Es todos esos tips que yo me he ido encontrando A lo largo de mi carrera profesional Y cómo evitarlos O incluso cómo arreglarlos Si te encuentras un proyecto con eso Entonces bueno, un poquito de mí Soy Ignacio Sánchez Trabajo en una empresa americana llamada Bluespar Desde hace casi 3 años Y bueno, ese es mi Twitter, mi correo electrónico Sentíos libres de escribirme todo lo que queráis Para preguntarme cualquier cosa Aquí, los pasillos, donde sea ¿Vale? Estoy abierto Mis reglas básicas Que antes de entregar cualquier cosa Las cumplo siempre Y cuando digo siempre, siempre Sentido común Vamos a aplicar el sentido común Muchas veces es como Venga a correr, a correr, a correr No, no Sentido común ¿Tiene sentido esto que estoy haciendo? Eso primero Y la segunda es Vamos a ser pragmáticos No vamos a hacer una microoptimización De un milisegundo Para una petición que se ejecuta una vez al mes Pero sí que tiene sentido Hacer una microoptimización De un milisegundo Si vamos a hacer un migrate De 100.000 filas De 100.000 records Que esas 4 horas Se pueden convertir en 3 horas y media Ahí sí tiene sentido ¿Vale? Entonces Esas son las dos reglas Que a todo el mundo le digo Y prácticamente todos en mi equipo Siempre trabajan ¿Vale? Sentido común ¿Tiene sentido esto? Vamos a ser pragmáticos También Es que es casi lo mismo Tiene sentido lo que vamos a hacer ¿Vale? Otras cosas que afectan muchísimo Aunque parezca mentira Y que yo me he encontrado Problemas serios Por esto Obviamente La CPU Si tengo un Atom 280N Y una página de un e-commerce Gigante Va a caer Pero tampoco tiene sentido Meterme el AWS más tocho Para un blog personal De mil visitas ¿Vale? Digamos que todas esas cosas Afectan La memoria RAM Obviamente Cuántos gigas Está disponible Qué frecuencias tienen Si son Si son single channel Dual channel Cuadra Bueno Un poquito también El sistema de ficheros Obviamente Si lo tenemos en RAID Si los discos son SSD Si además son NVE Por PCI Aún mucho más rápido Al final Todo eso nos va a dar unos EOPS Y los EOPS Fue uno de mis primeros Y más graves Problemas de rendimiento Que tuve Una base de datos Tenía 40 EOPS Que tú dices Joder ¿Qué es eso? Bueno Pues 40 EOPS Es 40 accesos Por segundo Al disco duro Cuando accedía A la base de datos A un nodo Que no estaba cacheado Y accedía a los comentarios Accedía a toda la tabla De comentarios Porque no estaba indexado Y había Pues fácil Un millón de comentarios 600.000 comentarios Todo al garete Porque tenía que traerse Todos los comentarios Y petaba ¿Vale? También Si tenemos NTFS X4 Si nuestro hardware Es una NetApp Un disco local La red Obviamente Si nuestra red El frontal Y la base de datos Comparten subred Con una plataforma De streaming Vamos a tener LAG ¿Vale? Si es una red privada En un Docker Por ejemplo O en una subred Solo para ellos Gigabit Va a ir perfecto El LAG Va a ser muy Pero bueno Al final nosotros No tenemos mucho acceso A esto Esto lo cuento Para que vayáis Mapeando un poco Si Por ejemplo También otra vez De las veces Que me encontré Es tenerlo en la DMZ Que es como En una red De acceso a internet Donde pueden acceder Eso A la base de datos Que no estaba en la DMZ Pasaba de tener Un milisegundo De LAG A 16 milisegundos Que en base de datos Es una salvajada ¿Vale? También lo mismo ¿No? La versión del software Todo el mundo De los que estamos aquí Hemos visto Espero que hayamos visto Las mejoras de rendimiento Entre un 5.0 Y el 7.3 O el HVM Este De De Facebook O las versiones De Drupal 8 O el Search API De 8.1 Al 8.13 La versión También importa Y luego Otra cosa muy divertida Los recursos Que comparte el servidor Si tenemos un Jenkins Que a las 5 de la mañana Genera un backup Ese Jenkins Va a comer CPU Si tenemos un Solar Que reindexa Todo cada hora Ese Solar Va a usar CPU Y si justo ahí Tenemos que acceder A lo que sea Nos va a ralentizar ¿Vale? También para tenerlo Cosas muy básicas Pero bueno Tenerlas ahí Entonces Tips De rendimiento Para el uso diario Muchas de ellas Casi no afectan Porque eran muy Visibles En los PHP 5.4 5.5 5.6 Bajo un poquillo Pero bueno No sé cuántas veces Me habrán dicho Los Clean Coders No es por desprestigiarlos Nunca uses estáticos Nunca jamás Estáticos es 4 veces más rápido Volvemos a lo de antes Seamos pragmáticos Queremos rendimiento Queremos mantenibilidad Cedemos en una Cedemos en otra ¿Vale? Utilizar funciones de cálculo Dentro de un For While Cualquier loop Cada vez que eso se ejecute Va a hacer el cálculo Mejor ponerlo en una variable Que me va a ocupar 4K en memoria ¿Vale? Evitar los métodos mágicos Los Get y los Set O utilizar por ejemplo Paths completos Para no llamar al File System Que haga un LS Detecten que este está O PWD Donde está Si le das el path Va directo Y te ahorras Eso ¿Vale? Estamos hablando a veces De milisegundos Pero Hay veces que cada milisegundo cuenta ¿Vale? Evita expresiones regulares Las expresiones regulares Eh Si Puede hacer que seas Como más O que necesites una expresión regular Porque es muy complicado Pero Si hay otra opción Con STR TR O STR Replace Es posible que sea Mejor O con un STR Post O con un ISET O algo similar ¿Vale? Si no queda otra Para eso están Pero Ahí está Esto me lo dijeron Hace tiempo Y antes afectaba bastante Ahora en 7 No tanto STR TR Es String Translate Es más rápido O era más rápido Que String Replace Pero funciona de forma distinta Ojo ¿Vale? El STR Replace Va a buscar en todo el String Contando con el que ya ha ido modificando STR Translate Coge el original Y te lo cambia ¿Vale? Entonces si En el STR Replace Tienes tokens Que pueden ser Reemplazados Te los va a reemplazar ¿Vale? En php.net Está todo súper bien explicado El local scope Obviamente es más rápido Si tú tienes que acceder Al global Tarda más ¿Vale? Y luego Los scripts de php Son más rápidos Que las clases Por ejemplo El punto module Suele ser más rápido Que una clase Pero obviamente Un html Es más rápido Que un php Estamos otra vez Hablando de cosas Muy obvias ¿Vale? Incluso Podemos apretar Un poco más Comillas simples Es más rápido Que las comillas dobles ¿Por qué? Las comillas dobles Si tú le metes Una variable La reemplaza Una comilla simple La suelta tal cual Con lo cual No evalúa Si hay variables dentro Estamos hablando De milisegundos Post Es más rápido Que get Por protocolos De TCP y IP Lo mismo Microoptimizaciones Pero tenerlo Ahí En la cabeza Los full path Son más rápidos Otra vez Que acceder al fichero Y que los require Son más rápidos Que los require once Si nos ponemos a pensar Es cierto Include Vale Todo para adentro Require once ¿Lo he mirado? No ¿Lo he incluido? No ¿Lo he incluido? Sí Paro ¿Vale? Cosas obvias Pero para tenerlas en cuenta Y aquí Compartiré la transparencia Perdón Justo ahora Que termine la charla Pero aquí os dejo Un listado De un tío Richmond Weber Si no recuerdo mal Que tiene un listado De un montón de cosas Demostradas En versiones de PHP 5.2 5.3 Porque unas cosas Son más rápidas que otras Con muchos más tips De los que yo he comentado Cosas de SQL Aquí yo creo que Algunos de nosotros Vamos a estar un poco más Por aquí hay sillas Si queréis sentaros Todavía hay seis sillas Utilizar el asterisk Con los select No es una buena práctica Porque va a traer todo E incluso le vas a decir A MySQL ¿Qué campos hay? Son estos Tráeme todos Aquí los tienes Y sin embargo Si le pides el ID Dame la idea Aquí está ¿Vale? Utilizar el dato Correcto En Drupal 7 No teníamos ese problema A no ser que hiciésemos Tenemos un módulo muy custom Pero en Drupal 8 Sí cuando estamos Bueno en Drupal 7 También Cuando definíamos el esquema Y decíamos el tipo Pues ahí podemos definir Y esto incluso afecta Cuando hacemos los joins Luego comentaré Por ejemplo Cosas como el char Utiliza menos espacio en disco Que el bar char Pero es menos flexible Porque el char son Veinte caracteres Tien caracteres siempre Bar char Es unas veces diez Otras veinte Y hasta doscientos ¿Vale? También Y también Enum sobre bar char Si estamos utilizando Estados de producto Pending Enviando Lo que sea Esos van a ser Cuarenta y siete Doce Quince Pero siempre los mismos Mejor enumerado Más óptimo Va a ser nuestro MySQL Utilizar los data time Como ISO O como tal No guardes lo que tú quieras Porque al final MySQL Cuando vaya a comprarlo Va a buscar Esos dos formatos Si no Le tienes tú que decir Que formato Quieres comparar Y Más complicado Indexar Las columnas Clave ¿Vale? La primary key Obviamente MySQL siempre te la indexa Pero si tú añades más índices Indexalos Porque al final Los índices Los vas a querer Para hacer joins ¿Vale? Y los joins Son mucho más rápidos Si van Con las dos columnas Del mismo tipo E indexadas Que si no las tiene así ¿Vale? Si vamos a utilizar Por ejemplo Esto También tuve Una mala experiencia Con esto Un Drupal 7 No nos funcionaba El buscador Y dije Activo el de Drupal Y seguimos En el momento Que lo decidí Todo se cayó ¿Por qué? Porque había un montonazo De contenidos Y la tabla de contenidos No estaba indexada ¿En qué momento Dije yo Voy a indexarla? Lo primero que digo yo Es no voy a indexarla Porque Eso es una salvajada Estamos hablando A lo mejor De 2 gigas 3 gigas De contenido Pero claro Si tú haces like Si no está indexado Te hace un full scan ¿Vale? Te trae todo Y cosas como Por ejemplo El order by Que tú dices Bueno Vamos a ordenarlo Por fecha El order by También le dice A MySQL Coge la tabla completa Ordenamela Y filtramela ¿Vale? Entonces Si no es necesario No lo usemos Y una de las herramientas Que posiblemente Muchos de vosotros Ya los conozcáis Y los que no Os invito Un montón a usarla Y si podéis Con phpMyAdmin Aunque parezca una locura Funciona muy bien El phpMyAdmin ¿Qué es esto? El explain Explain es Hablando mal Es un xdebug Entre comillas Para MySQL ¿Qué hace el explain? Coges tu query Le pones justo delante El explain Le das intro Y te dice exactamente Qué es lo que va a hacer Voy a coger esta tabla Tengo 400 nodos Me los voy a traer Aquí por ejemplo No se ve muy bien No se ve muy bien Pero es Explain select username Group name From users You Join Group G On You Group G Equals GID Web Blablabla Between No se ve muy bien Aquí no está utilizando Indice Porque la clave No está indexada Y está diciendo MySQL Que se va a traer 7883 filas Cuando vaya a hacer El word De la tabla usuarios ¿Vale? Y la misma Indexando la tabla aquí Me dice Ah vale Ahora sí que estoy Utilizando la clave Y me voy a traer Están cambiadas ¿Vale? Aquí está Usuarios arriba Grupos abajo Y aquí está Grupos arriba Y usuarios abajo Si os dais cuenta Me trae 16 Cuando aquí Me trae 7000 ¿Vale? Entonces el explain Te sirve para ver Ese tipo de cosas Cuesta mucho verlo A mí me costó Bastante tiempo Entender Cómo leerlo ¿Vale? Y Gracias a Nite por ejemplo Que me explicó Que además del explain Hay una herramienta De Percona Que se llama Visual PT Visual Explain Que te hace esto mismo Pero Como mucho más gráfico Con verticales Ahí ya dices Ostras es verdad Lo entiendo Pero bueno Con el explain Ya ves algo ¿Vale? Y una de las cosas Que ves con el explain Es Cuando tú veas esto En tu base de datos Hay un problema Full Table Scan Significa Que MySQL Va a acceder A toda la tabla A las columnas Que le hayas dicho Que acceda Y se va a traer Todo ¿Vale? Y eso es un problema Porque normalmente Va a disco Si tienes un disco Muy rápido Pues va a ir rápido Pero si tienes Un disco lento Que es lo que me pasó A mí En la tabla De comentarios Me hacía siempre Un full scan Sobre la tabla De comentarios Cuando se borraba La caché O cuando se guardaba El nodo Y estaba haciendo Y estaba haciendo Un full scan De 3 gigas Con un disco De 40 IOPS Que eran aproximadamente Un 2 megabit Por segundo Del disco De la base Atos Hasta luego La base Atos Caída Un rato sí Al rato también Y era por esto Fue añadir unos índices Tardó un buen rato Y ya A ver No se te caía Cuando borrabas un nodo 5 minutos Pero te aguantaba 15 segundos Ahí bailoteando De que no respondo Y ya Entraba ¿Vale? Porque una de las cosas Uno de los problemas De los índices Es que cuando tú grabas Depende de la política Obviamente Cuando tú grabas Tienes que crear El índice otra vez ¿Vale? Entonces eso también Hay que tenerlo en cuenta ¿Vale? Y más cosas Si solo vas a utilizar Un único resultado Por favor Por favor Por favor Limit 1 Siempre ¿Por qué? Porque cuando llegue MySQL A la fila 77 Tengo un limit 1 Haga un match Vuelta Si no Va a ir hasta el final En índices O sin índices Y te va a venir la vuelta Pero va a tardar un poquito más Si quieres comprobar Por ejemplo Que un usuario existe No me traigas el ID Tráeme un 1 No me accedas A ese dato De esa memoria Dime Oye que accedo Un 1 Select 1 Where usuario Bla 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 Select 1 Limit 1 ¿Vale? Y luego por ejemplo Cosas Esto lo veíamos antes Si queremos saber Cuántos Campos O cuántos usuarios Son del rol Customer Por ejemplo Si solo queremos saber El número Hazme un count 0 No me traigas nada Que es exactamente Lo mismo que esto Select 1 Count 0 Da igual Dame el número Pero no quiero que accedas A ningún dato Dime cuántos records Encuentras ¿Vale? Y luego Otra de las cosas Muchas veces Vamos a ciegas Con los join Los join Es cierto Que son muy buenos Muy potentes Han mejorado muchísimo Pero funcionan Como funcionan Funcionan Con tablas indexadas Con columnas indexadas Del mismo tipo ¿Vale? Si yo hago un join Esto te lo dice el explain Y cuando tardéis Cuando veáis Cómo funciona Lo entenderéis Si hacéis un join Sobre tipos distintos No te va a utilizar Los índices Si son los dos Int Los dos Varchar Los dos Bigint Los dos del mismo tipo Tira ¿Vale? Internamente No sé por qué Pero bueno Lo ves en el explain Y lo entiendes Y otra de las cosas También muy importantes Es Veo He visto algunas veces Las consultas random Para que cambie En el MySQL En una vista Dame los últimos cinco O cinco discos De este autor No me metas un random Mejor que me traigas Cien Que haga Que pueda utilizar El MySQL El query caché Y haces el random En PHP ¿Vale? Porque si no Esto lo que va a hacer Las funciones no determinísticas Que no devuelven siempre Lo mismo Van a invalidar Las cachés Las cachés De MySQL ¿Vale? Y otra cosa Muy interesante Que solo lo he visto Cuando he trabajado En cosas de Symfony Es que si tú vas a hacer Un loop Con muchos Queries Puedes ejecutar El prepare Y luego Dentro del loop Los execute Con los argumentos ¿Vale? Se llama Preparar La consulta Es bastante común Simplemente también Que lo tengáis ahí En la cabeza Nunca ejecutar Queries Dentro del loop ¿Vale? Y luego Obviamente Tablas más pequeñas Son más rápidas Que las tablas grandes Cosas Cuando ya empiezas a entrar En faena Terminas tu desarrollo Y dices Venga A ver A ver qué cosas huelen Cuando alguien O tú Estéis reinventando Algo que ya existe Puede tener sentido No te digo que no Léelo Mira a ver Si merece la pena Si no merece la pena Si es más interesante O menos ¿Vale? Conexiones externas Esto Todavía no entiendo Cómo lo sigo viendo Si yo Tengo un bloque Que devuelve El contenido De otro bloque Que está en otro sitio Es una Petición Sincrona Voy aquí Me paro aquí Y hasta que esto No me devuelva el contenido No sigo Esto es un problema Muy serio Porque estoy Dando la respuesta De mi web En manos de otra web O de otro servicio Y con esto hablo Por ejemplo De si me traigo El nombre de usuario En un LDAP Que también Estoy esperando Y hasta que no me traiga Todos los datos Eso no sigue ¿Vale? Puede tener sentido Y si tiene sentido Por algo será Pero evaluémoslo ¿Vale? Cuando hay conexiones externas Intentamos O encolar la petición Fuera Hacerlo por Javascript O hacerla Cachearla Que se la coma El primero Pero no el segundo ¿Vale? O incluso tú borrar el caché F5 Todo se ve Seguimos Pero Cacheemos esa petición O busquemos una forma De sacarlo fuera Javascript por IaaS BigPipe Alguna historia ¿Vale? Otra cosa Bastante Que huele Es cuando tenemos Un for each Con lo que venga Y una fila Esto lo he visto yo Esto lo arreglé yo Hace como 4 meses Estamos hablando De una tabla Que tiene cerca De 5 millones De usuarios ¿Vale? Y esto era Los B-HUD ¿Vale? Hubo un problema Y entonces En los B-HUD Se borraban O se cambiaban Los usuarios Para evitar Enviarle correos A los usuarios Si tienes el mail log Y lo que tú quieras Pero como no lo actives El correo le llega Al usuario Mejor prevenir Que curar Pues claro Aquí estamos hablando De un millón De DB updates Que es Haz esto Vale Haz esto Vale Así Un millón de veces Esto Antes de ejecutar El B-HUD Esto me tardaba Como unos 8 9 minutos ¿Vale? Lo que hice fue Un update Hemos pasado De 10 minutos A 5 segundos En mi local ¿Vale? Que puede ser Que en producción Tarde más A esto Con esto Me quería referir A que a veces Cuando somos muy de PHP Vamos muy de PHP Pero realmente Deberíamos de pillar Cada palo O intentar entender O buscar ayuda En algún sitio Para Cuál es el Ámbito correcto De esta ejecución Es ámbito De base de datos Por ejemplo El RAM Por ejemplo Yo tiro de ámbito De PHP Para evitar Lo que os comentaba Meter funciones No determinísticas Dentro del SQL Pero bueno Son cosas de esas ¿Vale? Cuando tenemos Una sobrecarga En el cliente Esto también es Súper común Un F5 Se te queda la pelotilla Arriba Dando vueltas Durante dos minutos Vienen y vienen Peticiones Esta no es muy larga Son 124 Pero Hace un año Así Arreglé una De 1200 Y estamos hablando De 10 megas Y simplemente Fue Desactivar El Google Cachetag Google Cachetag Es Una librería Que te permite Añadir Javascript Al vuelo Desde una herramienta De Google ¿Qué pasó? Que los del equipo De marketing Dijeron Anda Hotjar Cómo mola Pa' dentro Anda No sé qué Cómo mola Pa' dentro Entonces Había ahí librerías Como si no hubiese Un mañana 1200 Fue desactivar eso Obviamente Se rompieron Un montón de cosas Pero pasamos De 1200 A Creo que fueron 350 Que no son pocas Son bastantes Pero También Y esto es Tiempo del cliente De la CPU Que se le mueve El ventilador Se calienta ¿Vale? Bueno pues también Tenedlo en cuenta Y luego esto Bueno Está después Otras cosas Que se pueden ayudar Es Hacer un prefetch O un preconnect El prefetch es Esta imagen La voy a cargar seguro El típico logo Lo pones en la cabecera Y es el navegador Y es el navegador El que dice Pum Dame esto Y luego aparece En el código Ah vale Mira ya está Lo cargo Y el preconnect Que el preconnect Yo lo uso mucho Cuando utilizo Herramientas de terceros Google Fonts Con Google Fonts Siempre uso preconnect Porque Al final lo que hace Es hacer Que ese dominio Que todo el mundo entiende Google Fonts Salte En dos, tres, cuatro dominios Hasta que por resolución DNS Consigue llegar al que le toca Y te devuelve la fuente ¿Vale? Entonces Esto tú lo pones en la cabecera Hacia ese dominio Y dices Oye Ve conectándote Ahora te lo pido Y cuando al final Tiene la IP correcta Pídemela Aquí la tienes Como si fuese Una última IP ¿Vale? También Y esto es lo que consigues Por ejemplo Con el preconnect En vez de tener Esto de aquí Aquí Y estos de aquí Las fuentes En dos, dos segundos Las fuentes Las empiezas a cargar En uno, con seis Porque este tiempo Lo has puesto aquí ¿Vale? Al final es carga Estás cargando ¿Vale? Pero estás aprovechando Los hilos ¿Vale? Y más cosas Esta cosita El TTFB Es el Time to First Byte No es una medición De lo lento O rápido Que es tu servidor No lo es Pero Puede ser el tiempo Que tarde en tu servidor ¿Vale? Si utilizas un CDN Dependiendo de que CDN Eso es distinto Porque primero Te hacen un mini envío O por ejemplo Si estás utilizando De PHP Los No me acuerdo el nombre Los OB Los OB Que es Empieza ahora Empiezas a lanzar cosas Al servidor Tú a lo mejor En el quinto OB Que envías No has terminado La query fuerte Pero has hecho arriba Uno a los 10 milisegundos Entonces el Time to First Byte Es 10 milisegundos ¡Ostras! Mi servidor es la leche Rápido No Por lo general Sí que suele ser ¿Vale? Espero que lo entendáis Y luego No es muy genérico Es muy específico Pero también una cosa Que huele mucho Es si estoy haciendo Un render array Que no tiene El tag de caché O no tiene El addcatchability Dependency Debajo Punto de ruptura Ves que haya Tags de caché Vamos a verlo Por defecto Drupal siempre te pone Al caché permanent Pero puede que por ahí Haya alguien Que haya puesto cero Que es No quiero que vaya caché Y que vaya siempre ¿Vale? Eso El max age a cero Es No me lo caché Es Siempre para arriba ¿Vale? Esto en la charla de antes Lo he estado viendo Anterior En la otra sala Fenomenal ¿Vale? Muy bien explicado Entonces Empezamos A identificar Cuáles son Las cosas Que pueden oler mal Por dónde empezar a tirar Cómo tiramos Cómo empezamos a rascar ¿Dónde está el cuello de botella? Yo he estado en las tres fases No tengo ni idea La página tarda mucho O Pues que yo creo que es En el listado de productos No estoy del todo seguro Pero casi seguro Que es esta vista O Esto de aquí Es lo que está dando problemas Es a query O ese lo que sea ¿Vale? Por lo general Cuando sabes dónde es Sabes cómo empezar a rascarlo Con las cosas Que he estado diciendo antes O Lo mismo Con sentido común Pero cuando no tienes ni idea ¿Qué usas? ¿Vale? Hay muchas cosas Yo soy muy fan de Xdebug Con el profiler de Xdebug Y Usando Linux Me gusta mucho más El WinKachegreen Con Wine Que el Kachegreen O el QtKachegreen Al final Todo es lo mismo Tienes el XH Proof Que hay un modulito De Drupal Que te lo instala Funciona Está bien Pero las dos veces Que lo he usado No me termino de convencer Pero está muy bien Blackfire Que las veces Que lo he ido a configurar Como ya sé Como se configura Xdebug Esto me ha tardado un poco Que si metes la API Que si ahora el cliente Que si no conecta Fuera Lo quité Y New Relic Que también soy super fan De New Relic Y en prácticamente Todos los proyectos En los que trabajo Pido la versión de pago Que tampoco es tan cara Porque da muchísima Muchísima información A todo lo pasado A todo lo pasado Eso es cierto ¿Vale? Entonces ¿Cómo empezamos con Xdebug? En el Xdebug.ini Tenemos Donde quiero guardar Los profiles Ojito con esto Porque pueden ser Ficheros De 500 megas 800 megas 1 giga Muy pesados ¿Vale? Y luego tienes dos opciones Yo soy De los de Profile Enable No quiero saber nada Me lo activas En todas las peticiones ¿Qué hago? Activo el profiler Ejecuto mi petición Desactivo el profiler Reinicio obviamente El PHP Y reviso el profiler ¿Que no veo nada? Vuelvo a hacer lo mismo Y luego tienes Los del trigger Si pones el 1 a 1 El otro tiene que estar a 0 Y el trigger básicamente es Me metes En la cookie En el get O en el post Esta cabecera O este parámetro Y ya está Que básicamente Como funciona muchas veces Xdebug Cuando arrancas O quieres debuggear ¿Vale? ¿Con esto que conseguimos? Esto Es De forma fea Lo que te saca Blackfire.io Y a lo mejor No con tanta potencia Pero tú ves Un mapita de llamadas Si estamos en Drupal Esto va hasta el infinito Porque hay muchísimos saltos Muchísimos ficheros Y en Symfony pasa lo mismo ¿Vale? Pero tenemos aquí Dos listados Un listado completo Y luego Otro listado Esto es De todas las funciones Todo A lo bestia Entonces tú aquí Por ejemplo Ves Que la función principal Ha tardado Bueno esto creo que es de C Pero para PHP Es lo mismo Es el mismo formato ¿Vale? Es el call grind este Entonces ¿Cuál es el tiempo Que ha tardado? ¿Cuántas veces Se ha ejecutado? Aquí por ejemplo 37.000 Aquí 240.000 Esto es Otra cosa que huele Dices Ostras Puede estar por aquí Pero luego te pones a ver Y dices 44 milisegundos Pues a lo mejor no ¿Vale? Pero ya puedes ir rascando Yo gracias a esto Encontré un error Que teníamos en un render Que dentro del render De dentro del render Había un MaxH a cero Gracias a esto Se estaban llamando Demasiadas veces Para una cosa Que es una entidad Un color Que dices Que es el mismo color siempre ¿Por qué me lo pides 100 veces? ¿Vale? Y luego aquí lo tienes Como más detallado ¿Vale? También es un poco Abruma mucho cuando empiezas Pero rascando un poquito Tienes aquí tu buscador Si tú vas a tu función Porque más o menos Crees que está por ahí O puedes ordenar Puedes ir investigando O puedes Pero vamos Esto es una herramienta Muy buena para empezar Puede estar ahí Aquí os he dejado una URL De un repo Que tengo yo Con estas tres funciones Muy 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 básicas Muy cerdas Con perdón Pero que a mí Me ayudan muchísimo ¿Cuántos de aquí Habéis hecho lo del print? Aquí estoy Vale Pues es eso ¿Vale? Esto Es Acabo de empezar Esto es un mensaje Que pongo yo ¿Vale? Que es esto de aquí El mensaje Este es el mensaje Segundos Segundos desde el inicio Y segundos desde El paso anterior Acabo de cargar La entidad 813 Segundos desde el inicio Casi dos Desde el anterior 0,29 He terminado el proceso Es una función Que tú dices Aquí huele Le empiezas a poner Measure time Este de aquí Y al final Hay una de esas Que dices Clack Anda Porque esta Tarda 4 segundos Y esta 0,2 Y te veas de esa Y vuelves a meter Es cierto No es muy cool Porque además Tienes que meter esto Dentro de tu clase O modificarlo Para que sea una función Pero al final ¿Para qué estamos? Para arreglar los problemas Y detectar donde funciona ¿Vale? Ser pragmáticos Yo por ejemplo No uso Blackfire Porque para mí es Demasiado grande Y con esto Me funciona muy bien Mi banco de trabajo Funciona muy bien Y luego New Relic Soy muy amante De New Relic Por estos motivos Por la de pago Te dice exactamente Los hooks Las views Los módulos El fichero Exactamente Qué es lo que está tardando No te dice por qué Te dice Esto tarda mucho El barra search Tarda 4 segundos El ficherito No sé qué punto Para HP Tarda 0,25 milisegundos Y te lo ordena así Entonces tú dices Anda A lo mejor estoy pidiendo Demasiados tokens Por algún lado Vamos a mirarlo ¿Cómo se mira? Eso ya es otro Otra jauría ¿Vale? Y luego ¿Cómo optimizamos? ¿Vale? Esto ya Esto son unas reglas Que Algunos libros Que he leído Algunos posts Que he leído Y que me las he puesto En 3 4 ¿Vale? Que es básicamente Puedo Evitarlo Borrar este código Que funciona mal ¿Puedo hacerlo? Normalmente es no Pero hay alguna vez Que sí Fíjate Eso que te quitas ¿Vale? Lo segundo que hago es ¿Se puede añadir caché? ¿Tiene sentido? La primera petición Se va a dar el golpe Porque son 2 minutos Vamos a verlo ¿Vale? La tercera Es ¿Se puede encolar? ¿Puedo meterlo al QAPI O hacerlo en un batch? ¿O meterlo en un trash Para otro hilo? Como en un migrate Por ejemplo ¿Puedo hacer Sacarlo del Del flujo de proceso principal? Y luego ya por último Es ¿Puedo reducir? Que es muy similar al borrar ¿Puedo reducir esta funcionalidad? Esto ya Lo ves Por ejemplo Evitar borrar ¿Es antiguo? ¿Se necesita? Primera pregunta Y luego ¿Es un módulo demasiado grande Y yo solo necesito Una funcionalidad? En un proyecto que estuve Se quería mostrar Que en la página Search Fues un tema En el resto del sitio Otro tema Vamos a meter el theme key Bueno El theme key No es muy grande Pero tiene sus cosas Y ojo Si esto lo hace Drupal Con el barra admin Rasque un poco Anda Copias Pegas Modificas un poco Y funcionando Con un fichero En tu módulo Mi módulo system O como lo quieras llamar ¿Vale? Y yo me cargué ese módulo Y una dependencia menos ¿Vale? Caché Cosas de barniz Pues Barniz, cdn Muchas veces veréis Lo del caché control Public, private Mas 6 No caché Caché control Lo utiliza Se utiliza en las páginas web Para indicar Cuáles son los parámetros De Cómo se va a cachear eso Si se va a cachear Public o private Por ejemplo Es Public Public se puede guardar En cualquier Firewall En cualquier salto Que da la página Que puede cachear contenidos Los típicos de las empresas Grandes Private En el browser Ya está Max H Cuando va a expirar Y el no caché Si no quieres que se caché ¿Vale? Y esto funciona muy bien Con el Itag Itag es como una especie De hash Una firma De ese recurso Que se envía Entonces Cuando tú envías JQuery Min 8 Va con el Itag 45 ¿Vale? Pero tú le dices Que expira al año Ha pasado un año Y llega el navegador Le llega eso Y dice Ah vale Le hace una petición Al servidor Y le dice Oye Mándame JQuery Si no tiene Si no tiene Este Itag Y llega el servidor Y dice Si, si lo tiene El que tiene es vale Ha expirado Se llama en stall Pero es válido ¿Vale? Y para eso es el Itag Y luego está El last modified Expire El pragma Que se utilizan Para compatibilidad Con los dos de arriba Vamos bien A nivel de aplicación Temas de mencache Pues eso ¿Dónde guardarlo? En mencache En Redis En la base de datos Cuanto más para allá mejor Cuanto más para acá peor ¿Cómo? En la API de caché Voy un poco deprisa Que creo que me queda poco tiempo Repito Esta charla está muy bien La que ha dado antes El ponente de la otra sala La caché básica en Drupal 8 Creo un CID Cojo un Datau Pido la caché Y si la caché no valida La calculo La guardo Y como veis Antes en Drupal 7 Eran solo dos parámetros Ahora son cuatro Max H Y Tags ¿Vale? Esto de aquí son los tags Entonces la segunda vez que lo pida Va aquí Entonces en la página esa Que yo tenía Cien mil puntitos de De maps Me pasaba una vez Y en la segunda ya saltaba ¿Vale? Esto también Cuando haces un Node.load Un Entity.load También tienes el Entity.cache ¿Vale? Esto es automático Tú no haces nada Pero cuando tienes un render ¿Vale? Estoy renderizando algo Y es caro Cachealo Y es muy sencillo Los renderarray Es esto ¿Vale? Y esto es añadir la caché Es estos cuatro parámetros O AddCacheabilityDependency Sobre el elemento Que está renderizando El array Y la entidad Y aquí metes todas las entidades Y esto automáticamente Te genera Todos estos Y lo bueno que tiene esto Es que si vas a meter tres veces No de tres Lo emergea y te lo mete una sola vez ¿Vale? Por favor No desactivéis la caché en local El caché backend null Va a hacer que en producción Hay errores Cache cosas inválidas Si tú siempre trabajas con la caché desactivada Si te va más lento Lo que quieras Pero no vas a comportarte como en producción ¿Vale? Por favor La caché desactivada A no ser que estés Haciendo una cosa de tema de tweak Y es un tostón ¿Vale? Pero por lo general La caché siempre O sea Quiero decir La caché siempre activada No desactivada ¿Vale? Siempre Encolarlo Con cosas de Pues Un batch API Un queue API O los placeholders También súper interesante Del render Puedes hacer Imprimes un tag HTML Y él por debajo Va a hacer una petición A ya si tienes bitpipe Te lo imprime Una demo de Muy famosa del Rise Habla de esto Reduce También Merece la pena Meter paginaciones Paginaciones infinitas Por favor Escaladme las imágenes Que he visto muchas veces Lo de Imagen Devuelvo la de 2000 Que es la que me ha subido el usuario Y eso son 400K En vez de 20K ¿Vale? Minificar los CSS Y JS Si no se está usando HTTP2 Por el tema de Las varias conexiones O va a aprovechar la conexión Y luego más tips Ya estoy terminando Maravilloso PHP Inspection CA Si utilizáis PHP Storm Te saca un montón de Chivatos Te chilla un montón Pero tú ves en tu código Una cosa subrayadita Que te dice Oye Por ejemplo aquí Considera utilizar El modo estricto Aquí Aquí Y además Es seguro ¿Vale? Aquí no me lo dice Pero otra vez te dice Es seguro ¿Vale? Considéralo PHP Stand Con un PHP Que me lo dijeron hace poco El El Aquí creo que me he equivocado Es el Mesh Detector Pero bueno Hay Hay varios Y son herramientas Eso Del Del día a día Así que bueno No sé si tenéis Muchas preguntas Supongo que sí Podemos hablar ¿Puedes explicar muy bien Todo lo de las CTPOs? ¿No sirve el Minify? No tiene sentido Porque en Minify Tú al final Estás cambiando el recurso O sea Cuando tú Agregas Y minificas Los ficheros CSS ¿Vale? No es del todo correcto Lo que ponía ahí Yo me refería A agregar y minificar ¿Vale? Entonces si tú estás agregando Estás creando Nuevos recursos Por mucho que el contenido Sea el mismo Entonces HTTP2 Lo que Una de las cosas que hace Es abre una conexión Te pone un canuto Con todos los recursos Y además en push No tienes que decirle al servidor Oye Mándame esto Ah vale Pum pum Varias cosas Y luego HTTP3 Mola Tiene muy buena pinta Porque es esto Con un dp Pero vamos Básicamente es eso Entonces si tú Agregas Estás modificando los ficheros Entonces tú le dices Al browser Estos 7 CSS ¿Vale? Eso Si ya tienes el admin.css No lo necesitas enviar varias veces Pero si los agregas Y los minificas Sí Internamente el contenido es el mismo Pero el recurso es distinto Entonces con HTTP2 No es necesario No has comentado nada Del static cache Para cachear Llamadas funciones ¿Recomiendas más utilizar Cache API De grupal 8 O en el caso de que sepa Que van a llamar Una función costosa O un método costoso Varias veces ¿Upliza este cache de HTTP? Yo soy más De utilizar Cache API Porque al final Vas a calcular algo Y esa función Es cierto Puedes convertirla en estática Pero al final Dentro de Esa función Estás haciendo Un cálculo muy costoso Yo prefiero Mejorar y cachear Ese cálculo De ahí dentro Costoso Que estar utilizando Variables globales Si me apuras Con las static cache Es cosa mía ya Eso Claro ¿Más preguntas? Si no Ah, sí Lo que estábamos comentando antes Los beneficios de utilizar Cache Están muy bien Y son muy evidentes Pero técnicas Para intentar Evitar la penetración Desde el primer Al usuario De la primera El izquierda Cierto Gracias por hacerme la pregunta Porque quería comentarlo Pero es una de las cosas Que he borrado Porque la charla Se me fue a 120 transparencias Y no me daba tiempo Por eso que decía Era demasiado ambiciosa Hay políticas de cacheo De pre-cacheo ¿Vale? Entonces Hay un módulo Que acaba de crear Eoipso Uno de los más activos Si habéis utilizado Alguna vez JSON API Es suyo Y tiene un montón de cosas Que se llama Warmer Entonces Él lo que hace Es Llamar A Node Load O load Multiple Para aprovechar El entity Cache Entonces Eso es una política De cacheo Yo Me creé un módulo Que hacía eso Y además El caché render Que aceleraba mucho más Pero tienes el problema Que al final El caché id Es un string Entonces tú puedes tener Los mismos tags Pero como vayan En distinto orden No son los mismos Y no es lo mismo Con lo cual No lo aprovechas Pero la idea Es utilizar políticas De precacheo O cacheos recurrentes Cada hora Llamar a esta petición Y yo Siempre asíncronos Te creas un módulo Y eso Claro Lo puedes ejecutar En un Chrome Con un Con una queue O Lo que quieras Has comentado Sobre cargar Cosas externas Lo típico Que tiene un bloque Que viene de fuera Y demás Y el bloqueo Que puede dar Problema habitual Y posibles soluciones Como cargarlas Por ejemplo Por ellas Una vez que has cargado La página O lo que sea Yo no sé si has probado Porque yo lo he usado Alguna vez Pero no he podido ver Que tal funcionan Las llamadas asíncronas Por ejemplo Con Gassel En las que bueno El PHP sigue corriendo Y Gassel Es como uno Que tiene promesas Y bueno Pues ya llegará No te bloquea Pero sí O sea Te bloquea menos Pero no sé Hasta qué punto O sea Lo he probado Haciendo Trasteo Pero no he sacado Nada de producción No sé Hasta qué punto Puede ser Una solución Para evitar Tener que cargar Por ellas Que al final Hay veces Que no te interesa A mí ahí Se me escapa Algo Cuando lo estuve Investigando Porque además Habló en el chat Si tú estás Ejecutando Una petición Al final O tienes Una función De callback En la que puedas Delegar El retorno Que si es el caso De Gassel A veces Si te lo da Pero aún así Como No sé No me terminaba De convencer Al menos Como lo vi Tampoco es que Me haya metido Muy en faena Pero si es posible Yo personalmente Prefiero Dejar el código Lo más simple posible Y en vez de Hacer la petición Con un Fileget content Que todos conocemos Que podía haber sido Un Gassel Pero Fileget content Pues en vez de eso Un acceso De donde sea Con ese contenido Y con la variabilidad Que pueda tener Y al final Si tú cacheas eso El contenido Puede tener unos parámetros Que me cambien Cualquier cosa Pues esos parámetros Que me cambien El resultado Vale Que sean determinísticos Esos tags Los meto yo Al cachetags Entonces Cada vez que me viene algo Lo cacheo como eso Como estoy cacheando Cosas a mano Con tags a mano Me toca invalidarlos A mi a mano Pero Eso también es la política Que antes era muy difícil Invalidar las cachets Porque no sabías Cómo distinguir Entre una cosa y otra Y por eso Hay mucha gente Que le gusta más Redis que Mencatch Porque puedes ir Específicamente A ese recurso Pero aquí ya Como tenemos los tags Tú le dices a Drupal Invalídame todos los tags No de 2.7 Y resulta que la home También es no de 2.7 Y dices Ostras ¿Vale? Eso es gracias Al cachetapi ¿Más preguntas? Sí La última yo creo Que ya estamos justos ¿Qué diferencia Entre un entity Type manager Y un modelo Doas Por ejemplo En el entity manager Es como un repositorio Hablando en términos En el node load En el node load Viene todo Depende de lo que necesites Depende de lo que necesites Al final el node load Va a ir cacheado Al cache entity Entonces el primero Va a ser más caro El node load Pero el segundo no ¿Vale? Entonces con el entity type manager Sí que puedes tirar del query caché Lo puedes hacer dinámico O lo puedes hacer dinámico Lo mejor no sabes que entidad bien Claro Esa es la clave Bueno pues Muchísimas gracias por venir Gracias